en el día de hoy, que nos llaman, muchos no saben que como clientes internacionales y con visa de turista pueden acceder a créditos hipotecarios. Dicen, muchos clientes me han dicho, pero yo no tengo social, yo tengo solo la visa de turista, yo vengo. Cuéntame, Mauricio, ¿por qué hay acceso para esos clientes internacionales de acceder a créditos hipotecarios? Mira, siempre digo que el cliente internacional tiende a descalificarse por sí solo. Antes de hablar con un experto, tienden a mí, ¿por qué me van a prestar? Y es algo que por años venimos diciendo, cuando hacíamos nuestros eventos en vivo y en directo, ahora lo hacemos a través de este medio, pero cuando lo hacemos en vivo y en directo siempre nos dicen, yo hubiera sabido esto hace 10 años, hubiera invertido hace mucho tiempo atrás. Resulta que el falta de conocimiento, la falta de hablar con un experto, la falta de educarse en el buen sentido de la palabra de lo que sucede acá en la parte bancaria en los Estados Unidos. Entonces, aquí como Gil dice, aquí hay mucho por hacer, nada por inventar, pero hay mucho por hacer. Entonces, se deben asesorar. El hecho de entrar con una cuota inicial importante hace que la lista de requisitos, que luego la hablaremos más adelante, sea mínima. Pero el hecho de entrar en una cuota inicial importante hace que el comité de crédito de un banco americano se sienta lo suficientemente atraído para poder aprobar un préstamo, no importa la nacionalidad, nunca va a hablar además con este cliente y va a aportarlo. Además, las estadísticas dicen que lo que viene sucediendo antes de la crisis de 2008 y después de la crisis de 2008, el cliente internacional siempre ha pagado bien, ha sido educado financieramente. Entonces, puede que el americano se aproveche el sistema, consiga buenos abogados como Gil y lo mantenga en uno en la casa 17 años sin pagar. Eso pasa con el americano, pero no con el cliente internacional. Entonces, es ahí donde los bancos, en la gran mayoría de las ocasiones, prefieren prestarle a un cliente internacional porque no van detrás de la propiedad. El banco quiere que se le paguen mensualmente esos intereses, que cuando llamen a la persona y hay algún problema, levanten el teléfono. Normalmente un americano ve en un teléfono un 800 y no contesta. Pero si el cliente latinoamericano no puede hacer el pago, va a llamar al banco y decir, mire, estamos en pandemia, el banco está cerrado, deme dos días, que resuelvo. Lo ponen en la cara y ese es el motivo de por qué hay mucho apetito de estos 53 bancos en prestarle a clientes internacionales. Buenísimo.